Mierda Hola, muy buenas. Atención sordos. Parece ser que los que saben de economía y de estas cosas, que no son miembros del gobierno, ni del Partido Popular, advierten que de cara a las próximas elecciones el gobierno pretende, o el Partido Popular pretende, suprimir el impuesto de patrimonio, definitivamente, aunque ya estaba suprimido en algunas comunidades autónomas, definitivamente en todo el Estado, pero a cambio, amigo, a cambio, nos va a pegar un subidón en el IBI que nos vamos a cagar. Esto es una estrategia. En todos los países de Europa, de nuestro entorno, este impuesto de patrimonio ya está suprimido. Pero, ¿cuál ha sido el juego aquí? Bueno, pues que primero te facilitan todo para que te hagas propietario de casas, para que compres casas, no sé qué sé cuántos, se crea la burbuja, y una vez que eres propietario, ¡zasca! Te meto el impuestazo. Ya ha subido en los últimos tiempos un 47% el IBI, ¿eh? Al oro, un 47%, pero como el Estado está canino, pues necesita pillar, 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 entonces, primero te lo venden de una manera electoralista y tal, que te va, te quitan un impuesto, pero por otro lado te van a subir el otro. Quienes más van a sufrir esto, evidentemente, una vez más, van a ser las clases medias. Las clases medias que ya deberían llamarse la clase, o la clase, en vez de clase media, debería llamarse la clase urogallo. ¿Por qué? Porque está casi extinguida, está en periodo o en peligro de extinción. Según los últimos estudios, parece ser que ha habido, que quedan todavía en la península ibérica, en la parte de España, por lo menos, diez parejas de clase media, pero dos de ellas ya no pueden reproducirse por la edad, con lo cual serían ocho, según los últimos estudios. En fin, vamos a ver si esto es verdad o no es verdad, porque es lo que dicen, de momento es un rumor, pero cuando el río suena, es que no se ha secado. Vamos a hablar con un señor que, paradójicamente, quiere pagar el IBI. Esto es muy raro. Hola, muy buenas. ¿Cuál es la causa por la que usted quiere pagar el IBI? Pues que yo no tengo casa y vivo en un cajero automático, así que si pagar el IBI significaría que tendría una casa, ¿entiende? Ya, ahora lo entiendo, claro, evidentemente. Y además me gustaría poder pagar el IBI, el IRPF y todo lo que se pudiese pagar, porque desde que vivo en la calle y soy mendigo, lo único que pago son las consecuencias. Evidentemente, lo entiendo mucho yo, muy bien. Muchísimas gracias, a mí ya no me queda nada más que despedirme, pero para ello quisiera decir adiós y quisiera acabar este vídeo maravilloso, por otro lado, con el final de un poema de Miguel Hernández, que dice así, lo he apuntado para que no se me olvide, dice... Más algo me ha empujado desesperadamente, caigo en la madrugada del tiempo, del pasado, me arrojan de la noche y ante la luz hiriente vuelvo a llorar desnudo, como siempre he llorado. Gracias.